Pueblo de Nayarit, el año 2020 fue particularmente complejo. En él fuimos azotados sorpresivamente por una pandemia que trajo muerte y dolor de alcance global, incluido nuestro territorio. El arranque del 2021 ha planteado uno de los más grandes retos de nuestra historia. La tasa de contagios y decesos registra los mayores picos desde que en marzo pasado el mundo se confinó a la cuarentena. En el mes de enero, hemos alcanzado el récord histórico de contagios y defunciones en un solo día. Tan solo en lo que va del año, hemos sumado más de 1.750 nuevos casos positivos y más de 200 lamentables defunciones. Ya no hay prácticamente camas de hospital. Cada vez es más difícil encontrar oxígeno para nuestros enfermos y los servicios funerarios no se dan abasto. Ante lo anterior, las decisiones del Estado y del Gobernador deben tomarse sin mezquindad, asumiendo costos políticos y privilegiando la salud y la vida. Yo no busco votos ni simpatías, busco salvar vidas y en eso me voy a empeñar hasta el último minuto. La situación es grave y puede empeorar. Aún podemos morir muchos, miles si no tomamos en nuestras manos el control de la guerra contra la mortal pandemia. Asumo, respeto y comparto el reclamo de los prestadores de servicios de las actividades denominadas por la Autoridad Sanitaria del País como no esenciales. Sé que la pandemia ha sido desastrosa para el empleo y la economía de muchas familias, pero también sé que si no privilegiamos la vida de todos, no hay economía que valga. Hoy quedan dos vías complementarias para librar esta guerra. La firmeza de las instituciones para priorizar la salud colectiva, sin egoísmo ni criterios políticos o electorales, y la participación consciente de los ciudadanos. Sin alguno de estos dos elementos, seguiremos despidiendo cada día a conocidos y seres queridos. Por esta razón, me permito respaldar las decisiones que la Comisión Institucional ha anunciado para enfrentar esta grave fase de la contingencia, y son los siguientes. Uno, a partir de este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de enero, se ordena un cierre total de actividades comerciales y empresariales no esenciales en Tepic y en la zona costa de San Blas. Esta medida se aplicará únicamente tres días en la primera ocasión, y en lo posterior tendrá validez los días sábados y domingos hasta nuevo aviso. Dos, el transporte público en Tepic deberá ajustar el servicio hasta un 50% de su capacidad. Tres, con respecto a los puestos que integran los tianguis comerciales en Tepic, deberá presentarse un escalonamiento de operaciones, trabajando únicamente en un 50% de lunes a viernes, y si observamos desorden, tendrán que cerrar. Cuatro, aquellas personas que no cumplan el uso obligatorio de cubrebocas, mantener su sana distancia, usar gel sanitizante y o desobedezcan las disposiciones de las autoridades, serán remitidos a los juzgados cívicos para recibir la sanción administrativa correspondiente. Y la última, Me sumo a las disposiciones del Instituto Estatal Electoral para restringir los actos presenciales de partidos políticos y de precandidatos. Si la actividad económica se ve frenada, la política no tiene por qué quedar exenta. Estamos todos advertidos. En Nayarit ya estamos en semáforo rojo. O nos aplicamos a salvarles la vida a nuestros padres, abuelos, hermanos, hijos y amigos, o estaremos condenados a prescindir de la presencia de algunos de los que más queremos, o ellos a prescindir de nosotros. Así de grave es la situación. Así de firme debe ser la acción. Es necesario que volvamos voluntariamente a resguardarnos. Es la vida lo que está en juego. En medida de lo posible, por favor, quédate en casa. Hoy más que nunca debemos de cuidarnos, de no bajar la guardia. Está en nuestras manos detener los efectos devastadores de esta terrible pandemia. Hagámoslo juntos. Hagámoslo por los nuestros. Muchas gracias.